Rikachis Hola Rika Está tan abstraída, tan trazando olas en mi cuaderno que en el barco ha zarpado Y no me lo he dado cuenta, me he quedado en tierra ¿Qué vas a hacer? En fin, parece que voy a tener que quedarme aquí un tiempo Al menos puedo disfrutar del precioso magia y canto durante un poco más ¿Qué te parecería combatir contra mis Pokémon de tipo Hada, entrenadora de canto? Muy bien, voy a demostrarte qué pasta estás hecha de los Pokémon de tipo Hada Pero si soy entrenadora de Hada, ya lo sabes, Rika Bueno, desde que jugamos Pokémon Ultra Luna siempre lo sabes En fin, Jigglypuff Venga, Lysadler Le vamos a tirarle... Pico, caso de menos Una va rápida Vale, pega duro, pero no tanto Doble bofetón Está al mismo nivel que yo, o sea ¿Qué me dices? ¡Toma ya! ¡Vámonos! Gracias, Lysadler No me pegas cinco golpes, eh Ni me metas críticos Tío, no en serio, o sea Crítico y todo Venga, ya con los críticos En fin, le va a tirar el picotazo venenoso Venga Fuera Mr. Mine Me quedo y le va a tirar a excavar Espero que no sea más rápido que yo, porque está de un nivel Por favor Es más rápido que yo, tiene reflejo ¡Qué asjoda! Venga, Lysadler Venga, venga, venga Chico, onda Bueno, menos mal que he evitado el ataque Es que con el reflejo O sea, le hubiera quitado Casi mitad de vida Y ahora tira pantalla de luz, o sea ¿Se te pone facing a la cosa? ¿Qué no puede estar pasando? Chico, onda Ups Adiós ¿Cuántos de excavar me quedan? Yo ni me di cuenta Uf, me mata No Vamos Venga, venga, venga Venga, tú puedes el Chacler Salga ahí del reflejo Y a ver cuando le bajamos ¡Toma ya! ¡No! Se ha quedado a rojo, tú ¿Tenemos ataque rápido o no? No tenemos ataque rápido Chico, onda A ver ¿Cuánto me bajas? Uf, me mata Me mata, me mata No, no, no Y se ha ido la pantalla de luz Masha, te toca a ti Venga, venga, venga Hasta la vista Voy a tirarte la embestida y fuera Adiós Crítico, vámonos Masha Uf, menos mal Y es la primera vez que me matan a un Pokémon, o sea Tu fuerza es una verdadera fuente de inspiración No eres una chapa palateada Gracias Tus Pokémon y tú tenéis una gran presencia tan cautivadora Ahora me han entrado ganas de intumartalizar esta estampa Bueno chicos, yo creo que voy a dejar el episodio por hoy Voy a curar a mis Mis Pokémon Bueno Vale Vale Voy a curar a mis Pokés Porque, pues claro Corito con la batalla de Corito con la batalla de Rika me ha debilitado un Pokémon O sea Ya van a empezar a hacer fuerte la cosa Chicos y chicas Me han pasado a dar el centro Pokémon En fin Bueno chicos, pues así que el capítulo de hoy El próximo día vamos a hacer el Próximos días Espero que les haya gustado un montón Y nos vemos en el próximo episodio Adiós